¿Por qué apuesto con Kendo? Siempre pierdo con Kendo. ¿Para qué apuesto con Kendo si siempre pierdo? Siempre pierdo. Bueno, estuvo. Es baile. Es baile. Eres mamahuevos, lo que eres. A ver, ponme tú la rola porque yo no puedo. ¿No quieres, chiquita? ¿Ni que estuvieras tan buena, culera? Va, primero Kotar. No, pero no, pues. Siéntate, va a ser un lácteo. Ahí viene Shiro. Mira, hazlo con Kotar, pero lo tienes que hacer cuatro veces mejor conmigo, ¿verdad? ¡Ay! Eres bien desquitado, ¿eh? Apostamosla, y tú aceptaste. Eres bien resentida. ¿Qué pasa, Kota? Blanche, le echan más ganas conmigo para que se ponga celoso, güey. Así es la estrategia, güey. Tienes razón, Kota. Tienes toda la razón. Sentimiento hacia mí. Tú tienes sentimiento hacia mí, Blanche. Tienes toda la razón, Kota. En todas las noches. ¿Cómo? 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 ¿Qué es un burro? Ay, Dios mío, este queso anda desatado hoy, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le vas a pasar la foto de lo que te digo en privado a lo quieto, mamón? ¡Se presume todo, güey! Se lo presumí a él. Se lo presumí a él. El hermano no lo subió en Twitter como a mí, güey. Ah, no, eso no. Eso no. Es verdad, Kota. Solo a él lo jodo. ¿Qué me dijo Kota? Es como para ponerme celoso, güey. ¿Sabes qué eso hizo? Muy bien, Blanche. Espero haberte ayudado. Sí se puso celoso, Kota. Se puso bien celoso. Se puso bien celoso, me dijo. Anda bien desatado, no se vale. Mentira. ¿Se escucha? Sí. Espero que tenga suficiente espacio. A suponer que sí. Voy a suponer que sí. A hacer espacio, Blanche. Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien en el directo, Che? ¿Se escucha bien en el directo o no? Aunque ese no es baila para bailarle, pero bueno. El más baila como para. Eres un papá huevo. Ponle música lenta, que le gusta música lenta. Dale, dale. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte. Los mejores ángulos, porque en el mundo Ah, mira, cuando quiere sí le das, cuando quiere sí hace Cuando quiere sí Ay, se me va el traqueo Ay, no se me va Ay, no tengo mucho espacio en casa Ay, no se me va el traqueo Ya, se me siente No puedo contigo, qué es amor Me da penita no te preocupes hola chiro no sé por qué están fumando pero están fumando y se estaban dando a chiro le va a bailar a cota pero eso no estaba en el contrato no pero cierta manzanita me va a pegar eres un mamahuevo no y no puedo con chiro lo disfruta eres un mamahuevo tramposo ahí está o la vez o la vez